Cuoco, platicando hoy, estaba escuchando acerca de la entrevista que hicieron ahorita. Ahorita que se está recorriendo los municipios, ¿cómo ve la inseguridad que se le mueve? La inseguridad sigue latente, no ha disminuido en absoluto, ni siquiera por iniciar las campañas electorales. Y bueno, a mí me parece que es importante destacar principalmente la seguridad de los ciudadanos, de los candidatos, y dejar que el tema es una fiesta democrática, no que parezca que están impidiendo la participación de estos corruptos. Tres escoltas estatales. ¿Qué pasó con la federación? ¿No hubo apoyo? Sí, claro, me ofrecieron, pero ¿para qué traigo más gente? Con los que tengo son suficientes. Y lo han estado haciendo, y le agradezco al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, porque no es un tema propiamente de necedad, es un tema de necesidad. El que existe poder traer, para todas las personas sí resulta incómodo el tener que recubrir a sus hombros, pues todo por la incapacidad gubernamental. Entonces hablamos de necesidades, ¿cuál es lo que te plantean cada vez que el bicicleta es el municipio? Seguridad, la gente quiere seguridad, la gente ya está hasta la madre de la inseguridad. De alguna manera estamos en la ruta de poder componer todo.